Querido suscriptor, escúchame este pequeño dato antes de irte. La primera vez que Rudeus se enteró de la entidad de Schilfi en aquella cueva, bajo todo el plan de esta de encerrarlo, de hacerla desvestir y finalmente consumar su primera vez, ¿por qué Rudeus no fue capaz de hacerlo, pese a que él decía que todo el tiempo se encontraba exaltado, excitado? La razón viene por una idea, un pensamiento que vino a su mente. Durante todo el transcurso de esta escena, durante todo el tiempo en el que Rudeus estaba desvirtiendo a Schilfi, su titán estaba de pie. De hecho, ella estaba constantemente consternada, posando sus ojos en la entrepierna de Rudeus al ver increíble montaña que se alzaba. Pero cuando ella le dijo que iba a ser su primera vez y el muchacho se empeñó en hacerlo lo más suave posible para que sea placentero para ambos, de repente la imagen de Eris se sobrepuso a la situación y el abandono que había sufrido hace no más de un par de años nació en su corazón. La escena fue tan dura, la escena fue tan fuerte que el hecho de pensar de que él iba a hacerlo mal de nuevo, activó un seguro en su cuerpo que desactivó su erección. Y quizás, por un instinto para no salir lastimado, Rudeus no fue capaz de hacerlo en esa oportunidad. Una información que no vive dentro del anime pero que aún existe en su novela. Y tal como esta, aún tengo muchos otros datos que me gustaría compartirte. Por lo tanto, si te interesa, por favor acompáñame. No tomaré mucho de tu tiempo, ¿por qué? Estos son datos, diálogos, curiosidades que no sabías de la serie de Mushoku Tensei y en su capítulo número 11. Así que si te interesa, acomódate en tu silla, ponte derecho que se que estás encorvado y jala una soda porque empezaremos con… Número 1. Cuando la princesa escuchó acerca de que Rudeus no quería enemizarse con ellas, por lo tanto, no había optado por decir o hacer nada con la información de que Fitz era una mujer, ella empezó a reírse. Empezó a carcajearse con fuerza, cosa que no se pudo apreciar dentro del anime por la siguiente premisa. Rudeus Greyrat, un aventurero, un hombre, quizás me hagas bien para poder explicarlo mejor, que es capaz de derrotar a un rey demonio solo y que, aparentemente, se presume que tiene el poder de un país entero, nos teme a nosotros. A nosotros tres. Es el chiste más grande que he escuchado hasta el momento. Fue lo que ella había decidido. Y supongo que también tiene razón. Entendía perfectamente que Rudeus tenía esa mala costumbre de autodespreciarse sin siquiera pensar en sus verdaderos valores y cualidades. Por lo tanto, este acto de infravalorarse le dio tanta gracia a la princesa que no fue capaz de ocultarlo. Número 2. Este diálogo se encuentra incompleto. La princesa estaba preguntando a Seafi cuáles eran los recuerdos más fuertes que tenía de Rudeus, y esta comenta el primero, cuando ella estaba siendo atacada por los niños de la aldea y este la salva. Entonces, la princesa plantea una estrategia. Dice, ¿qué tal si enviamos a Seafi a un callejón y la hacemos atacar por actores, por aventureros que serían Rudeus, para que Rudeus corra lo más rápido posible y la salve? Quizás esa sería una situación que le pueda despertar aquellos viejos recuerdos o aquellas viejas memorias, pero esta idea fue descartada de forma inmediata. Primero, Seafi era muy poderosa, bastante poderosa, y el mero hecho de pensar que hubieran aventureros o rufianes que pudieran contra ella, significaría de que esos sujetos realmente son gente seria, más bien serían mercenarios de alto nivel de élite de otros países, no simples matones que podrías encontrar a la vuelta de la esquina. Y segundo, si Rudeus entrara a defenderla y aunque ellos estuvieran actuando, no podrían garantizar su seguridad ni integridad. El muchacho era muy poderoso, demasiado fuerte. Quizás solamente con un leve movimiento podría matar a todos los presentes sin miedo ni remordimientos. Por lo tanto, no quería poner en riesgo la vida de personas que simplemente estaban cumpliendo su trabajo. Aunque bueno, pensó ¿qué tal si contratamos aventureros de alto nivel que no puedan ser asesinados de golpe con Rudeus? Se dice que uno de los mil líderes de Spear Heto, el cual es uno de los grupos de aventureros de rango S de los países aliados, estaba en esta ciudad. Pero después recordaron que el muchacho tenía fuertes conexiones y vínculos con ese grupo, entonces, sinceramente, estaba en un callejón sin salida. Por eso le preguntaron a Silphi si podía comentar algún otro recuerdo que viviera con fuerza en su corazón. 3. En el momento en el que Silphi empieza a contar exactamente qué es lo que quería con Rudeus, la conversación fue cortada a la mitad, pues fue un poco más vulgar de lo que podríamos escuchar, pues ella empezó desde el principio, desde las mañanas, desde el momento en el que se levantan, desde su almuerzo, su trabajo, su noche. Ella contaba que quería que Rudeus siempre le hiciera mañaneros, que en el almuerzo también tuvieran relaciones sexuales, que también siempre fuera un hombre pervertido, que la mirara con deseo, con gusto, pero también tuviera un fuerte balance en su corazón, que también la amara con locura y deseo, y que estuviera a su lado siempre para apoyarse. Describía una vida juntos tan perfecta, tan sublime, con todos los balances perfectos. Y esto impresionó bastante a la princesa Ariel y a Luke por el lujo de detalles y los fuertes deseos que su amiga estaba proyectando. Ella que parecía tan inocente, en el fondo tenía fantasías tan pero tan codiciosas y pervertidas, que simplemente no podían guardar esa cara de asombro que nacía en sus ojos. 4. ¿De qué estaba hablando Rudeus, el rey demonio Vadigadi y Xanoph en la cafetería antes de que Fitz llegara a interrumpirlos? Pues de hecho Rudeus estaba tratando de expandir su negocio comercial de las figuras y las muñecas. Estaba tratando de convencer al rey Vadigadi de que sería hermoso para él que su técnica, la técnica de creación de muñecas, fuera preservada a través de las generaciones para que así fuera posible replicar el cuerpo de su esposa Kishirika tal cual como es ahora. Cuando Kishirika muere, ella vuelve y renace en el cuerpo de una niña y esta va pasando por los diferentes tipos de cuerpos según su edad y Rudeus le dijo, mira Vadigadi, si tú estás dispuesto a financiar esta empresa, yo estoy dispuesto a hacerte figuras de tamaño real de la reina Kishirika según la edad en la que se encuentre para que así, en tu castillo, tengas un registro de tu esposa para que sepas exactamente cómo se ve ella a través de los años, a través de las edades. Idea que fascinó a Vadigadi pero le dijo, pero espera Rudeus, me encantaría pero desafortunadamente tú eres un humano, no creo que vayas a vivir tanto tiempo como para verlo. Y Rudeus le dice, sí, tiene razón, pero por eso te propongo de que también financies la empresa para que yo pueda transmitirle mi conocimiento a otras personas y así ellos puedan completar esta gran labor que conllevaría toda una vida que te parece Vadigadi. Y fue justo ahí cuando los interrumpió Fitz antes de que él pudiera cerrar un trato de varios millones de monedas de Asuranos. Número 5. Sobre el momento para cuando Fitz estaba hablando con Rudeus pidiendo sus servicios como aventurero, pues hubo dos situaciones que no se comentaron a plenitud. La primera es que justo después de que Fitz dijera que Ariel estaba molesta con un par de nobles que no existían porque ellos presumían bastante de esos guardaespaldas, Rudeus lo primero que pensó fue, espera, ¿quieres que los destruyamos? Está bien, no te preocupes, voy a hacer los preparativos. Con mi magia voy a encargarme de que les llevan meteoritos sobre su castillo, sobre su hacienda y ahí rápidamente Fitz le dice, no, 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 espera, espera, no es para tanto, no es para tanto, Rudeus, no es eso, no queremos iniciar una guerra. Otra cosa es que cuando ella comentó acerca de una flor que crece en el invierno en lo profundo del bosque, Rudeus le dijo exactamente cuál era. Aquí Fitz se sintió completamente aliviado de haber hecho una investigación previa porque Rudeus sin duda alguna sabía sobre su oficio y se le decía información falsa o que no tenía sentido, él iba a empezar a dudar, por lo tanto agradeció haber conseguido esta información antes de hablar con él. Número 6. Dos cosas que quisiera contarte referente a la escena cuando Rudeus y Silphi se encontraban dentro del bosque. La primera es que los niveles de nieve eran muy altos y Rudeus estaba delante para utilizar magia de fuego para derretir la nieve, pero en la novela se describió a plenitud la perfección con la cual estaba ejecutando esta obra. Resulta que si él utilizaba demasiado calor empezaría a derretir en la nieve y la convertiría en vapor, vapor que atraería a los monstruos y convertiría la travesía en algo muy complicado, a lo cual Silphi le dijo que debería tener en cuenta este factor. Pero él dijo, no te preocupes, estoy ajustando a la perfección la temperatura del calor para que solamente se derrita sin necesidad de evaporarla. Y cuando Silphi escuchó esto quedó asombrada, sin duda alguna este muchacho tenía bastante experiencia. Trató de hacer lo mismo que él, pero se dio cuenta que el desgaste de energía mágica y el control era abismal, aunque si ella se lo propusiera, gastaría rápidamente sus reservas mágicas. Por lo tanto dijo, vale, te voy a ser sincero aquí. Mentiras, mentiras, te voy a ser sincero, Rudius. Yo no podría hacer esto por mucho tiempo, así que te lo encargo a ti. Y la segunda cosa que quiero contar es el momento en el que Silphi escucha que podría comprar a Rudius con dinero. Se sonrojó por lo que pensó, el anime no lo mostró, pero ella se imaginó un Rudius en el mercado de esclavos, completamente desnudo y con una cadena atada a su cuello. Imaginó comprándolo, llevándolo hacia su hogar y ordenándole que hiciera todo lo que ella quisiera, lo que sea, desde favores más vanos como pedirle que la bañara, hacer el almuerzo, hasta los deliciosos que fueran necesarios. Número 7. Un pequeño detalle que no se contó. ¿Exactamente qué hacía el anillo que tenía Silphi en su mano izquierda? Pues resulta de que este anillo estaba conectado directamente con el de la princesa Ariel y significaba un mensaje. Ya me encuentro en la posición acordada, en el punto ideal. Una vez esta recibiera el mensaje, rápidamente le ordenaría a dos magos de agua de clase avanzada que había contratado para esta operación que utilizaran su magia para cambiar el clima y hacer llover. Resulta de que la lluvia en los reinos del norte es muy pero muy rara, a tal punto que toda la vestimenta que los aventureros utilizan está diseñada para dispersar la nieve pero no para resistir el agua, no era impermeable. Por el contrario, se mojaba con mucha facilidad y esto, sumado a los gélidos vientos que tenía el aire, podría matar de hipotermia a la mayoría de los seres humanos. Por lo tanto, así empezó la operación. Estos magos invocaron las nubes, pero Silphi se dio cuenta de ese pequeño fallo, de ese pequeño error. No había calculado que Rudeus podía dispersar el clima sin ningún problema y ahí fue el tira y afloje de tratar de resistir que él dispersara las nubes. Lo cual ella reconoció vaya. Fue suerte, no lo había planeado, pero le agradece al cielo de que en ese momento ella tuviera el bastón para poder desafiar a Rudeus. 8. Durante este encargo, durante esta misión, Rudeus pensó muchas veces que de verdad lo iban a asesinar. Él constantemente estaba atento a sus alrededores y toda la información que estaba llegando, de que había personas que estaban manipulando el clima, de que Fitt se estaba comportando de una manera extraña, de que estaban yendo a un lugar muy apartado, muy alejado, que convenientemente había una cueva. Él dijo que todos estos eran señales para simplemente alejarlo lo más posible y después atacarlos con asesinos. Pero él dijo, espera, ¿Fitt sería capaz de hacer eso? No lo creo. Quizás la única idea que se me viene a la mente es silenciarme por el secreto de su género, pero no creo que estén dispuestos a llegar tan lejos para tratar de matarme. Y al final decidió confiar en su compañero. Y otra cosa adicional es sobre ese refrán que decía que los elfos no querían que los demás seres, que las demás especies puedan ver sus cuerpos desnudos. Ese refrán es falso, es mentira. Él se lo inventó para tratar de convencer a Fitts para que se cambie de una manera más tranquila y cómoda. Porque también cuando se alimentó dijo, bueno, si eso existiera, creanme que él analice lo, lo, lo. Lo viola todos los santos días de su vida. Repetí tres veces lo. Número 9 Mientras toda esta escena pasaba, la mente de Rodgers decía, no, no. Él realmente ni siquiera entendía por qué sus palabras respondían a las provocaciones de Fitts. Él decía en su mente que no podía hacerlo, que no podía mancillarla, que no podía lastimar su aún recuperación de esta forma. Pero su cuerpo respondía por él. La lección se presentó y el muchacho empezó a jugar con ella diciéndole, está bien, te voy a desnudar así todo sin notar un capo. O dicho de otra forma, la segunda cabeza de Rodgers empezó a pensar por él y a responder todas las palabras por él. Y bueno, mis queridos héroes, esa sería toda la información que tendría del capítulo número 11. Si te gusta el video, dale like, me gusta y comparte para que nos podamos ver el día de mañana. Y sin más que agregar, te deseo una feliz noche. Descansa y nos vemos quizás mañana o más tarde. Adiós. Adiós.